Y ya estamos grabando, así que, bueno, pues, no sé, yo tenía que pensar en eso, en ir a buscar una mina de esas que están subterráneas, pero de esas grandes, pero es que es un poco complicado para saber eso, y a ver, la gente, a ver, vale, tú sí que estás, Juanma, pero hay unos cuantos que no estaban, que no están y no están. No se puede entrar ahora. Gorka nos ha metido. Claro, me sabe mal por ellos porque está más metido, y como se me ha petado la consola, pues, bueno, han salido en este, salieron en el del anterior, me imagino que estarán ya satisfechos. De todas formas, sigue grabando más, y cuando termine de grabar este, haré lo mismo, me saldré, volveré a entrar, y así que puedo entrar gente nueva, o tú, por ejemplo, quien esté atento, puede entrar, como tú, por ejemplo. A ver los mapas, mira, Juanma, Juanma se ha salido de la partida. ¿Qué es lo que, caray, ya sabes, qué es lo que vais a hacer? Eh, yo es que, tú, eh, ¿dónde estás tú, hay mapas? Yo sí, yo sí tengo aquí un mapa. Vale, vale, es que, yo soy el punto blanco, que es donde está la casa y todo lo demás. Aquí es donde está todo lo... bueno, lo bueno, por así decirlo. Así que venir para acá, es que, al iniciar la partida... Pobres, aquí teníamos de todo. Pero el punto, el punto blanco. Tú, yo soy el punto que está ya, el único que está lejos. Ahí es donde está todo, ¿no, Madrid? Sí, la casa y todo. Yo, ahí donde estéis vosotros también hice una casa y una cama, y eso por si, por la gente no va a entrar, entra allí. Empieza allí, entonces, para que cojan mapas y puedan venirse hacia aquí, donde estamos nosotros. Pero, claro, tendrías... Pero mapas ya tenemos. Sí, mapas... Venga, vale. Los mapas los dejé ahí a posta para que pudieran volver. Pero bueno. Voy para allá a ver cómo tiene la casa, qué es lo que tiene hecho en la casa. Vale. Dani, vení... Pero estamos en el quinto carajo, ¿eh? Sí, sí, quinto coño, como se dice aquí en España. Pau... Pau... Sublog... Sublogs... ¿Ese habla? O sea, tiene... Tiene micro, pero no lo... Sí, ¿qué? Ah, sí, 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 lo digo. Vale, sí, lo digo. He visto tus vídeos, de verdad. Se te oye flojito, no sé si es por... No sé por qué será. Pero te oigo bien, pero flojo. Y... ¿Ya? A ver, a ver, habla otra vez. ¿Y qué? Vale, se te oye, se te oye bien. No se te oye flojo, pero se te oye bien. Vale. ¿Qué hay que hacer? Al Jesús... El 14 sí que se lo oye bastante fuerte. Y Dani y Benítez, no sé si... ¿Sí lo oye? ¿Qué? Ah, vale, se te oye perfecto. Sí, 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 sí. Se va hablando. Sí, sí, no, se te oye... Espérate, porque no se me carga el mapa y no puedo ir hasta que no se me cargue el mapa. Eso pasa muchas veces. Los servidores de la Play 3 que son tan buenos. Ya, a ver. A ver. Venga, va, coño. Nos tenemos por día. Si ves que por ahí no puedes, pues... Por otra zona, a ver. Tendríamos que habernos hecho un barco, tío. Madre Dios, me voy a hacer un barco. Yo es que como estoy solo aquí... Me aburro aquí solito. Necesito alguien más. Ahora, ahora, ahora vamos. Vale. Yo voy ya para allá. Exacto. Pero aquí no se me carga el mapa. Sí, eso. Justamente hay una zona que por donde vas tú ahora mismo... Esa zona... Bueno, sí. A muchos no le cargas. Se me la vea el árbol. Ahí uno que va por ahí de azul... Va por otra zona, va por el agua. Pero bueno, eh... Sí, yo soy el azul. El azul, va. Si encontráis por ahí alguna mina de estas, me avisáis. Yo... Intento buscar para... Es que le he encontrado una tan guapa antes, pero... Ah, sí, es verdad. Tú ya has notado alguna. Pero a saber dónde está. A no dejar nada de... Para saber si es ahí o no es ahí. Y es que quiero buscar una, pero es que... Y aquí he hecho un agujero grandísimo hacia abajo, pero nada. No... Aquí no he encontrado nada. Hay que buscar más. ¿Y tienes diamante? Pues ya acabo de encontrar diamante. Ah, pues. Perfecto. ¿Notos diamantes? No tengo pico de hierro. Nosotros no tenemos nada de diamante. Nada más que hay por aquí... El... Lapisla Azul y ese. ¿Lapisla Azul? Sí. Pero no hay... Y esta mierda que no carga. Yo tengo aquí comida cuando vengáis. A ver. Sí, cuando vengáis. Tengo aquí de sobra. De arriba. Los que van por ahí, por el de Azul y esos... Ya están, ya están cerca. Ay, pues me he tirado un poco. Sí, yo hubiera tirado mejor por arriba ya. Sí. Pues me parece que llegaré antes. Es que hay zonas que por ahí el mapa no se budea. Hay otras zonas que sí. Se engancha ahí y no va. Tienes que rodear ese trozo. O por lo menos... Como si estuvieras picando el suelo. Que se regenere. A veces pasa eso. Vale. ¿Y la casa que está hecha en la tierra o en el agua? Porque yo estoy haciendo mucho mal. A ver, ¿qué quiero hacer yo? Es picar por aquí. No se me está generando el mapa. Y estoy viendo unos cuantos de diamantes por aquí. Eso es lo que jode. Esto. Y esto. Yo no hay ninguna vaca ni nada por aquí, tío. Para comer un poco, macho. Yo voy de camino y es que no encuentro nada. Joder, un montón. Y me queda ya un huesito y medio. Joder, un montón. Y esto no se carga. Yo me la estoy jugando aquí. Y no hacia abajo, pero... Como me encuentro el lava... Adiós, que buena. Vale, vale. Yo estoy aquí, Cristian. Ah, ¿estás por aquí ya? Espera, yo estoy aquí. Ah, no me verás porque estoy... Estoy hacia abajo, buscando... Sí, sí, estoy viendo que está rompiendo unos... Estas, pero no encuentro la casa. Nada, me voy a... Espera, que voy a... O sea, una gallina. Una gallina. Espera, que voy a subir. Oh. Voy a subir a los... A los guarro. Dando cuadraditos para arriba. Ah, mira, ya se me ha cargado la casa. A ver, que busque... Ah, vale, aquí está Jesús 14. Es el estómago. A ver. Sí. Aquí tampoco tiene... Coño, me tira el mapa. Hostia, el mapa no me... Ya se, ya se, ya se me ha caído. ¿Qué busque tiene aquí? ¿Comida? ¿Quieres comida? Sí, aquí no tiene animales ni nada. No, aún no hemos hecho ni granja, ni hemos hecho nada. Por eso digo que los suscriptores que harán cuando... Ya, ya. Que lo vayan... Que vayan... Ellos que saben más. Me gusta más que... Yo sé... Tú... ¿Qué quieres que te haga? Eso, lo de la ranja y eso con animales... Ya, con esto estoy bien. ¿Te lo voy haciendo? Sí, como quieras. Vamos a ir haciendo así. ¿Por dónde quieres que te lo haga? Mira, cuando tú quieras. Aquí hay un buen trozo. ¿Des aquí? Sí, si necesitas cosas... Ya sabes, yo tengo por aquí picos... No, voy a coger esta mesa de crafteo que tenía yo aquí. Ah, vale. Me la voy a poner aquí y voy a ir haciendo mis cosas, ¿vale? Vale. Ah, a esto tengo que ponerlo todo plano, así... Del mismo unidad que la casa. O sea, hacer esto, ¿no? Y ponerlo todo liso, del mismo... Sí. Vale. Y tú juegas mucho a la Play 3, Cristian? No, ya no... Ya no juego nada. Solo juego a esto. Porque... Es que, claro... Si tienes la... La Play 4 al final... Deja de lado ya... La 3. Claro. La Play 4, los gráficos, con la Play 3... La verdad... No sé... Depende. Es que cuando salió la Play 3... Todos decíamos lo mismo. Decíamos, vaya mierda... La Play 2 no se nota casi nada. Pero cuando pasan los años... Ahora mismo, sí. Es más... Es casi parecido. No me vayas a comprar la Play 2... Con el perro salto que pegó la Play 3. No, pero tú... Tú miras los primeros juegos de la Play 3... Cuando salieron... Y mira los últimos... Como The Last of Us... O The Last of Us... Y verás como se nota la diferencia. Luego la Play 4... Ahora lo mismo. El The Last of Us... Remasterizado para Play 3... Es igual. Es igual. No se nota nada. Yo lo veo... Yo lo veo prácticamente igual. No sé qué remasterizado es ese. Pero tienes el juego. No, yo lo tuve en la 3... Hace ya... Un año que lo tuve. Pero ya está. No, esto lo pasas ya. ¿Para qué te vas a gastar? ¿Para qué te gastas otra vez el diciembre? Dime, dime. Ibas a decirme algo, pero ya... Te he cortado. Bueno, no era igual. Simplemente te iba a decirme nada. Ah. La pasta del cuento, Christian, que qué harás. ¿Las vallas de madera? Bien. Vallas de madera, sí. Lo más fácil, lo más... Sí, es lo más fácil. Esa madera es de... A ver. A ver cuánta gente estáis aquí. Vale, falta uno de rojo, que está por ahí perdido. Yo, yo, estoy en una mina. Ah, esto es lo que estás en una mina. Es que tengo diamante, pero no tengo hierro aquí para picarlo. A ver, hierro... A ver si tengo hierro... No, tengo nada. Estoy buscando, que sí. Yo iría para allá. Si es una mina, ¿es grande? No, es... No. Yo me he puesto picar en el control diamante. Ah, vale. No es muy... ¿Cómo te lo hago de grande? ¿Como la casa o un poquillo menos? Como tú quieras. Como tú... Si... Como tú lo veas, tú... Tú lo estás construyendo, tú es el... 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 El constructor. Como te gusta a ti. Luego esto se quedará hecho por ti. Mira, pues mira, aquí tenemos una puercecita. Hay que hacer la puerta. Yo estoy aquí viendo a ver cómo haces. Estoy aquí viendo los... No sé ni cómo se llama. Se ha hecho aquí una parra de esta de... ¿Quién está poniendo vallas, leche? Es que se están poniendo salas. Las vallas están poniendo... Ay, coño. He cogido una... Espera, voy a tirar esto. He cogido una espada. Coño, no está. Vale, vale, ya está. Ahora esto hay que sacarlo fuera. A ver, estamos aquí todos ya, ¿no? Estamos casi todos. Todos menos... No, yo estoy en la otra punta. Sí, menos... Menos tú que estabas en un... Tener de coger diamante... Huerto... Huerto no tienes, ¿no? ¿Cómo? Sí, no hay que tener... Huerto no tienes, ¿no? ¿Puerta? Puerto, sí. Puerto. Puerto no. ¿Quién quería comida? Que le he hecho yo aquí... Yo, 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 yo. Estoy aquí fuera. No sé quién es yo, yo, yo. Pues sí, yo. Ah, espau... Toma. Habían chuletas aquí, espada... Sí, sí. Es que todos generosos. Te damos de todo. Me voy haciendo aquí el huerto. Sí. A ver, se está autoguardado. Mejor. Vale, vale. Mejor porque si no se va la partida otra vez y... Y me cago en todo. ¿De dónde sois cada uno? Porque yo me imagino que... Dani, puede ser que seas andaluz. Pues sí, sí. Sí, de Málaga. Te nota, Málaga. Hombre. ¿De qué parte de Málaga eres? Yo, del puerto de la torre. Puerto de la torre. ¿De dónde? Del puerto de la torre. ¿Lo conoces? No, no lo conozco. Pues yo voy a ir de vacaciones. Ahora, eh... Tú también andaluz, ¿no? Yo sí, yo de Córdoba. Córdoba. Joder, aquí se... Sí, se nota. ¿Es todo de andaluces? Y había otro que te había dicho que eran andaluzes. ¿Quién era? El pu... Sí, yo, yo... ¿Y dónde? De... Cádiz. De Cádiz. De Cádiz. Ese Cádiz o... ¿Y tú, Cristian? No, yo... Soy de Mediterráneo. Igual que vosotros que soy de Mediterráneo, pero yo... Hacía más hacia arriba. Yo de Valencia. ¿Qué niña? Valencia. Bueno, la paella. Bueno, la paella. Depende. Depende de qué paella sea. Porque hay algunas que... Son paellas, pero no son paellas. Le meten de todo... Le meten de todo y dicen que es paella, pero no es paella. Pero bueno. Cada uno... ¿El Clinton lo terminaste? No. Lo tengo un poco... O sea, lo tengo ahí medio parado. No es porque lo haya terminado. ¿Tiene hierro, Cristian? Espera, ¿cómo? ¿Yerro? ¿Si tengo hierro? Sí. Me caigo en la puta, tía. Creo que no voy a ver si... Se ha muerto. A ver, hierro aquí. A ver si aquí hay hierro. Graba... Guijarro, sí. Aquí hay guijarro. No, necesito hierro. Ah, hierro, perdón. No, no, me he equivocado. Me he entendido otra cosa. Piedra. Hierro, no. No. Si no es que nadie... A ver, no. No tengo hierro. Si encontráis nueve lingotas de hierro, puedo hacer... Duplicarlo y eso. Ah, lo de duplicar. Yo también sé. Yo no sé. ¿Eso cómo se hace? Yo no sé hacerlo. Simplemente lo picas, lo pones rápidamente y le das al cuadrado y luego con detrás y lo pones así. Sucesivamente. Bueno, aquí tenemos... Estáis viendo cómo está haciendo aquí... Jesús... Todo. Me caigo en la puta, tío. Tenía ocho diamantes. Hostia, es que pasa que tú sabías que estás muerto de la lava. No. Y tenéis ocho diamantes. Bueno, esto no sirve para nada hasta que no... Agua... Hasta que no haya agua no sirve para nada. Ya. Mira, hay que coger cubos, ¿no? Y... Ah, hay cubos. Sí. Pues... Para hacer cubos... Sabrá que entrar. Vamos a ver. ¿Qué hacemos por aquí? Hostia, aquí han dejado un montón de... Vale, los cojo y los guardo. Ah, no puedo. A ver, espera, espera, espera. Fíjale, me estoy haciendo... ¿Y de... ¿Y dónde tú vives? ¿Estás muy cerca de Torrao? ¿De Málaga? Está de ahí, yo. Pero yo... Allí me suelo ir de vacaciones. También. Es que es mucha calor, ¿no? Ahora por allí. Uf, aquí el Cordoba rebosando de calor. Oiga, pues no lo digo porque aquí estamos igual. Yo creo que es lo mismo. Cuando a Lucía y a Valencia es una calor que exagera. La partida está petada, ¿no? La partida está petada. ¿Cómo es petada? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? ¿En qué... Más pa' veces no se regenera? De que no, me refiero a que si hay más... Se pone el termo jugador. No, creo que está a tope. A ver. Un, tres, cuatro, cinco... No sé. Está llena. Esto, macho. Está llena. A ver, voy a mirar un momento... ¿Cuánto tiempo lleva esto de vídeo? Dieciséis. Yo creo que... Voy a dejar aquí el vídeo y pues vamos a hacer otro más. Bueno, pues... A ver, Cristian, que ya jugamos otro día, ¿vale? Que yo me tengo que ir. No te fijas, ¿no? Muy bien. Bueno, nada, esto es... Juan, sí. Juan. Venga, nos vemos, Cristian. Bueno, pues ya hacéis aquí el vídeo y si os quieres despedir. ¡Uy, perdón! Os despedís y no pasa nada aquí. Venga. Mi familia. Venga. Hasta luego. Espérate que yo salgo de la mina y me voy. Muy bien. Tío, 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 quería... Tío, quería jugar, quería picar, pero de verdad sí quería ir aún y se ha muerto. Cristian. Nada, no pasa nada. Dime, dime. Juan. Tú que este vídeo que va al canal es de siempre, ¿no? Sí, el de siempre. Yo siempre... Solo tengo uno. Te ha ido uno. Vale. Venga. Bueno, estamos aquí el vídeo. Vale, hasta luego. Hasta luego, Dios. Venga.